Música 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 Alicomedia A Inferina Games Invent4 Entertainment Música Música Piches Madre mía ¿Qué pasa perras? Bienvenidos a un pedazo de mierda de juego Super loco asqueroso Y ahí lo tenéis Pritchet Project ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque estoy empezando otra vez Ahí a darle caña Un poquito a los juegos estos de Los Mindfuck ¿Vale? Que tantos os gustaban Y porque sí Porque me decanté por ir haciendo Series y no Ya tantos Mindfuck pero bueno O sea, pero es que esos videos eran la polla Así que vamos a continuar Bueno, esto A ver, no la partida ¿Qué cojones? Cargar perfil A ver, esto A ver, un momento Esto a tomar por culo Sí Pues no Pues bueno, es igual Bueno, el caso Es lo mismo Que este puto juego Va básicamente pues eso De hacer Va a poner otra vez Jazz A ver si nos deja Eh, si es ese nombre Eh Pues que ten por culo Pues la vamos a llamar Jazz 2 Ala, ya está Tomad por culo Bueno, este juego básicamente va pues eso De crear puentes ¿Vale? Y como no podía faltar Lógicamente A ver, sí, vale, muy bien Ajá, vale Con esto Uhhh, mira Que bonito Joder Todo La música es Una puta mierda Pero bueno Bueno, es tranquilizadora Lo cual es... Se agradece Bueno, que hay que crear Puentes Pero claro, o sea Nosotros no vamos a crear un puente normal y corriente Vamos a crear un puente Se caga la perra Ahí estamos Ahí estamos Y ahora Y a ver Espérate Tú quédate ahí ¿Por qué cuando pones la flecha encima Parece una polla? Míralo Parece una polla, tío Bueno, a ver Vamos a poner esto Oh, sí, sí, sí No... ¡Eh! ¿Qué haces? Quédate quieto, coño Ahí estamos Pam Y ahora Esto Hasta aquí Hasta aquí Y... ¡Shh! ¡Quieto! Y todo más, Jeroma Ya está Y luego... ¡Dios! Vais a morir ¿Por qué no se ha creado la carretera? Ah, porque a lo mejor tiene que estar recto Mores igual ¡Probar puente! En total, vamos a morir todos Mira, van a venir dos coches y un autobús Y van a morir todos Van a morir todos ¿Dónde está el coche? Ah, míralo Ahí viene, ahí viene ¡Eh! ¡Eh! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! Todos muertos Le damos un aplauso y le dejamos que se vaya Venga Bueno, venga, vamos a hacer las cosas bien Esto sería hasta aquí Esto sería hasta aquí Esto sería hasta aquí Esto sería hasta acá Y luego ¿Qué tal coño? Ahora Te enchufo aquí Y A ti aquí Y yo creo que con esta mierda Vale Porque también lo suyo es Construir el puente Pues digamos con lo Que sea lo más barato posible ¡No, mate! Y el coba Los dos clasicazos De coches de los 70 Han sobrevivido Y ahora el autobús con niños A ver ¡Uy, Dios mío! ¡Oh, ya, fuck the police, bitches! Lo hemos logrado O sea, la toma por culo Somos unos putos ingenieros Que te cagas Siguiente nivel Pues la misma basura, ¿no? Pues está aquí, está aquí, está aquí Lo gracioso es que, claro Luego Vendrán Ahí está ¡Ay, que he puesto otra ahí! Lo suyo es que Está, está claro Que luego Los niveles son más jodidos Y esto como coño Si no hay... ¡Ah, mira, mira! ¡Ah! Ya sé que hay casual No sé lo que casual Esto es por aquí Esto es por acá Esto es por acá A ver, aquí lo mismo mierda, digo yo Esto es por arriba ¡Ole! Y ahora esto hasta aquí Esto hasta aquí ¡No! ¡Cago en Dios! ¡La polla de la flecha! Es que, miradlo Parece una polla Bueno, vale A ver Eh... Vamos a probar si con esta mierda vale ¡No! ¡No! ¡Toma por el culo, chaval! ¡No! 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 ¡El puto amor! ¡El puto amor! ¡Claro que sí! ¡Vas a subir las velocidades de circulación, eh! ¡Claro que sí! ¡Hombre! ¡El autobús! ¡Con los cojones! ¡Ole! ¡Ole! ¡Ole mis huevos! ¡Toma ya! Este... A ver, venga Esto... Esto está mamado, joder Esto está mamado Y tú vas hasta aquí Y tú hasta aquí Y no me jodas que ya no tengo más putos cables Claro, sí, sí Si es que tengo cables, mamone ¡Ya está! ¡Fucking shit, nigga! Esto va a ser la risión, chaval Esto va a ser de partirte la polla ocho años ¡Venga! ¡Ha pasado el coche de ocho entero! ¡Venga, vamos! ¡Autobuses escolares! ¡Vamos, Otto! ¡Hostia, Otto! ¡Hostia, Otto! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos! ¡Está roto! ¡Se ha roto, chaval! ¡Se ha roto! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, maricones! ¡Fuck yeah! ¡Sí, señor! ¡Mira qué puente más mierda! ¡Qué asco de puente, por favor! Esto para que no funcione bien Porque no funciona Eso tarde o temprano la gente va a acabar muriendo Esto ya más jodido, eh Hidráulica ¿Qué coño? ¿Qué coño es eso? Yo no sé usar eso Bueno, vamos a ver Señor polla Hasta aquí Hasta aquí Hasta aquí ¡Que no! ¡Coño! ¡Joder! La vizca, macho Me cago en todo En las tetas de la virgen ya ¡Coño! ¡Joder! ¡Qué! ¡Qué arte! ¡Coño! ¡Qué arte! ¡Uy! Me da un miedo de caer al botón de play Que se vuelve todo loco, chaval ¡Ah! ¡Vamos a morir! ¡Qué cojones! ¿Qué pollas? ¿Qué pollas? ¡¿Qué pollas? ¡Qué es? ¡Qué población! ¡Oυ! ¡Vale! Verás tú ahora ¡No! ¡Toma el percuro ¡El puente! ¡Dios, chaval! ¡Qué locuro! ¡Te... Vale, vale Es que... Ah, coño Que estoy gilipollas Que se me ha olvidado a este Lo decía yo Digo, joder ¿Ves? Te he controlado, chaval Te he controlado Ahora esto tienes que abrirlo, ¿no? Pero se abrirá solo, digo yo Espera, que viene, que viene, que viene ¿Qué? Oh yeah, vamos, yeah Pero que co... ¡A la puta mierda! Pero el puto barco pasa Madre, chaval Madre de Dios Fuck that Muy bien Tío, esto ya tiene que funcionar Esto tiene que funcionar por mis pelotas Incluso podría poner un travesaña arriba y todo Pero bueno Este juego es una mierda que lo mola, ¿eh? O sea, mola un huevo Si lo queréis, ya sabéis Me lo pedís y ya está ¡Mira, mira, mira, mira! Me lo pedís, yo pedí el piste de carga y ya está Oh yeah, oh yeah Qué nivel Qué nivel Oh sí, baby El puto ingeniero, chaval Si es que es un... Vale Hostia No ha cerrado muy bien del todo Por favor... No por ahí no vengas, cabrón No por ahí no vengas, cabrón Nos hemos hodgado ¡Hasta tú! ¡Y más, cabrón! ¡Nos podemos com plein! Madre de Dios Cül air Vale, eh, sí ¡Se está yendo a la mierda! ¡Lentamente! ¡Me cago en la puta! ¡No! ¡Dios! ¡Todos niños muertos! ¡Ya basta por hoy! En fin, ya lo sabéis Live favoritos solo por toda la gente que ha muerto aquí hoy Y poned en comentarios sugerencias, chavales Y nos vemos en el siguiente capítulo Pues del Mindfuck O si queréis más mierda esta, pues más mierda esta O lo que sea, así que ¡Oh! ¡Qué calor! En fin, que eso, disfrutad del puto verano y el calor Que me estoy cociendo Y nos vemos en el siguiente vídeo, chavales Venga, un saludo ¡Chao!